¡Bienvenidos! 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 Más al dembo, dale movimiento, eeeh Dale más al dembo, dale movimiento, dale más violento Pégate a mi cuerpo, dale más al dembo, dale movimiento, eeeh Y vamos, dale, sácala, si te gusta bailando, pásala Si me atrena el raro, cázala, y que se va a bailar bien Y que me llame el rango al máximo, hasta la quivo, le cambio el pásico Que se va a bailar bien, que me da la disco y me mira No me coge, no me anima, le gusta la rima Le gusta la vela, ella en mela con su pom pom, mueve bien su pom pom, ella en la bocón Ella me mira y me provoca, cuando la beso en la boca, esa mujer me pone mal Me enloquece su mirada, la toco y no hice nada, y eso a mi me va a matar Ella me mira y me provoca, cuando la beso en la boca, esa mujer me pone mal Me enloquece su mirada, la toco y no hice nada, y eso a mi me va a matar Dale más al dembo, dale movimiento, dale más violento Pégate a mi cuerpo, dale más al dembo, dale movimiento Dale más al dembo, dale movimiento, dale más violento Pégate a mi cuerpo, dale más al dembo, dale movimiento Pégate a mi cuerpo, dale más a mi cuerpo, dale más a mi cuerpo,� KayWaıııi Lo más al dembo, dale más a mi cuerpo, dale más a mi cuerpo, dale más al dembo, la